Hola amores, aquí estoy hoy ha tocado dietista, hacía un montón de tiempo que no iba a la dietista porque como me operaron, he estado en reposo, no he podido salir luego cuando ha venido ella, yo no he podido ir, ha sido imposible y bueno, hoy por fin he ido he engordado aunque todas me decís, estás más delgada, estás más delgada no, estoy menos hinchada pero he engordado, he engordado lo que yo me imaginaba pero bueno, vamos al ataque y venga, a por esos 10 kilos que tengo pendientes os leo la dieta de estos 15 días la próxima vez que vuelva la dietista, si Dios quiere, será el 7 de abril y para estos 15 días, como siempre la dieta se repite, ya sabéis, una semana y luego la otra semana igual hay cosas que son fijas, que son las 3 cucharaditas de aceite diarias los 2 litros de agua, bueno, pues esas cosas son fijas y ahora empezamos el lunes, de desayunar una pieza de fruta un vaso de café con leche o un té, lo que prefiráis una pulguita de pan integral y una lonchita de pavo un desayuno estupendo a media mañana del lunes, estamos en el lunes una pieza de fruta y un yogur a la hora de la comida tendré champiñones con una hamburguesa de ternera y 20 gramos de pan para la merienda tendré dos biscotes con un café con leche o un té y una fruta de cena puré de verduras con tortilla francesa y ya está el martes de desayunar una pieza de fruta un café con leche y tostadas las tostadas pueden ser con un poquito de mermelada light o también pueden ser con aceite y un poquito de tomate también a media mañana tendré una pieza de fruta y un yogur al lado de la comida tendré solomillo de cerdo con pimientos asados y 20 gramos de pan para la merienda la merienda es todos los días de la semana lo mismo dos biscotes con un café con leche y una fruta para la cena tendré la barrita de biomanal pro pro el miércoles para desayunar una pieza de fruta el café con leche o el té y tostadas también si por ejemplo el martes me las he puesto con mermelada light pues el miércoles me las puedo poner con un poquito de aceite y tomate a media mañana fruta y un yogur a la hora de la comida tendré un puré de verduras sin patata y un pescado el pescado que yo quiera de la manera que yo quiera hecha al horno a la plancha como yo quiera y 20 gramos de pan por supuesto no puede ser rebozado eso está claro ¿no? a la hora de la merienda dos biscotes es el café con leche y una fruta a la hora de la cena tendré un caldo de verduras con un poquito de enlacón el jueves para desayunar una pieza de fruta un vaso de leche desnatada dos tostadas integrales pues con tomate rallado y aceite de oliva por ejemplo a media mañana un yogur y una fruta a la hora de la comida una parrillada de verduras con un filete de pavo y 20 gramos de pan a la hora de la merienda dos biscotes café con leche y fruta a la hora de la cena una barrita de biomanal pro recordaros que tiene que ser siempre pro el viernes una pieza de fruta para desayunar con una o dos tostadas con jamón serrano y el café con leche o el té lo que prefiera a media mañana un yogur y una fruta a la hora de la comida el viernes lentejas con verduras a la hora de la merienda dos biscotes café con leche y fruta a la hora de la cena tendré una ensalada con atún el sábado para desayunar una pieza de fruta café con leche desnatada y tostadas pues con mermelada light a media mañana una fruta y yogur fruta en concreto me ha puesto dos rodajas de piña pero vamos que la que yo quiera la fruta que yo quiera a la hora de la comida pollo al horno con verduras y 20 gramos de pan a la hora de la merienda lo mismo dos biscotes es con el café con leche y la fruta a la hora de la cena tendré un revuelto de gambas y ajetes el domingo para desayunar una pieza de fruta café con leche desnatado y tostadas a la hora de la merienda de media mañana una fruta que por ejemplo también puede ser un zumo de naranja eso os consideraría una fruta y un yogur a la hora de la comida tendremos pasta con gambas pues por ejemplo la pasta esa que hice la receta esa se puede hacer la pasta con las gambas y los mejillones y el surimi pues eso a la hora de la merienda dos biscotes el café con leche y la fruta y para cenar tendré un hervido de verduras y un fiambre bajo en grasas pues un poco de jamón de york por ejemplo bueno este será el menú para la dieta en 15 días hay que ponerse a tope con ella a tope ya sabéis que yo la dieta la empiezo siempre los sábados porque como es el viernes el día que voy a la dietista pues el sábado es el día que yo digamos que por donde la comienzo por lo tanto mañana me tocará el pollo al horno con verduras estupendo y aparte de todo eso pues me ha mandado como me ha visto estoy un poquito baja de energía no de moral sino de energía un poco un poco vaga digamos así pues me ha mandado una cápsula de estas vitaminas que son arco vital pura energía multivitaminas pone las vitaminas 100% de origen vegetal mejor asimilación 9 vitaminas y 5 minerales minerales defensas naturales y vitalidad sin ingredientes químicos bueno pues estas me tengo que tomar una por las mañanas con el desayuno vale no pone así nada más a ver algo que os pueda leer interesante primera asociación de vitaminas y minerales extraídos exclusivamente de frutas y plantas de asimilación optimizada por el organismo ayuda a mantener la forma la vitalidad y las defensas naturales estas vitaminas y minerales proceden de la acerola pulverizada pequeña cereza del caribe y la amazonía y de un concentrado de extractos acuosos de vegetales de base de amla fruta tropical indio guayaba fruta exótica basilisco sagrado limón y hojas de curry bueno pues esto es lo que me ha mandado que además creo que me viene muy bien porque yo creo que también en la cara lo que me ha dado ha sido como un bajón de defensas y creo que esto me va a venir también genial pues nada esta es la lieta para estos 15 días y ya sabéis la que se anime a hacerlo conmigo pues bienvenida sea pero que preferiblemente siempre es mejor que vayáis pues a vuestro médico a un dietista o a un nutricionista o un endocrino evidentemente siempre vale pues nada amor es que tengo que hacer un montón de vídeos un montón de vídeos pero ahora no puedo seguir porque viene la chiquita que me baña los perritos y mis perros ya están ladrando pues venga hasta la próxima chao y espero que cuando me veáis ya tenga mejor la carita chao